¡Joder! ¡Abuimuridas! ¡Cállate tú cabrán! Y tú haces... Es eso de... Y ya está... Y quiere decir que estás muerto en el... ¡Ah! ¡Ah! No... ¡Así no mueves! ¡Así, así! ¡Ah! 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 A ver... ¿Cómo? O sea, no sé... Que te da un golpe... ¡Mira, este está bien! Este está bien... No está en la película que pica Joey ¡Ah! 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 ¡Apoco con la yanterna... ¡Ah! 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 Tienes que me he vist abans... Es que no aguanta res... Suposo que no sientes tres voltes de finales... ¡Romi! ¡Wow! ¡Romi! ¡Ro, ro, ro! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Romi! ¡Wow! ¡The only one! ¡Sí que one! ¡The only one! ¡No! ¡The chosen! ¡Chopacámara! ¡Chopacá! ¿Ven exactamente su altura? ¡Sí! ¡Bien! ¡So we are incommunicator! ¡No! ¡So we are incommunicator! ¡Ya está, eh! ¡Está muy alto! ¿Quién se mete primero? ¿Quién tiene el valor, eh? ¿Eh? 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 Una cosa, si yo no estic a la piscina... ¿En quin lloc? ¡Ah! 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 ¡Ara viene la piscina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Estic a punt a mull... ¡Aalguna vegada, els peus... Es que es como si ya no lo sentís, pero muy leu gente, tampoco es que ya no lo sentís. Se muestran como dormint las camas aquí, por eso. Me voy a morir. No, me sento una vez. Vale, una mica més. Va, Cristian, tu pots. Quin dolor, quin dolor. Cristian! Charlie! Va, ho fas per un bon motiu, perquè has de matar els altres. Vale la pena. Va, tu pots. Pots? Molt bé, molt bé, molt bé. Quin mal rotllo, com de noix. A ver. Va, i fa un shot al cap. Vinga, a la una, va tu pots. Un, dos. Ho ha aconseguit. Va, ja, ja, ja. Va, ja, ja. Va, ja, ja. Va, ja, ja. Va, ja. Va, ja, ja, ja. Ja, ja. Tot的 het. ¡Suscríbete!